En este vídeo te voy a hablar del ajo negro y para qué sirve. El ajo negro tiene sus orígenes en Japón, caracterizado por su color negro y su particular olor. Tiene un sabor dulce muy agradable, más suave y menos intenso que el ajo blanco. Este ajo es diferenciado del blanco por su color porque no huele ni causa mal aliento y porque en cuanto a precios suele ser más caro que el ajo blanco. Regularmente se puede encontrar en las herboristerías. Este ajo al ser sometido a una transformación natural ofrece mucho más beneficios que el ajo blanco. Es rico en antioxidantes por contener vitamina C, proporciona energía, acelera el metabolismo, reduce la tensión arterial, reduce el nivel de glucosa en la sangre, es protector del sistema inmunológico, es bueno para la circulación, fortalece el sistema inmune. El ajo negro contiene todas las vitaminas concentradas que nuestro organismo necesita diariamente, como es vitamina B1, vitamina B6 y vitamina C. Además es un condimento esencial en las comidas. Las aplicaciones culinarias del ajo son innumerables, siendo muy inútil tanto crudo como cocido. El ajo negro tiene los mismos usos que el ajo blanco. Se puede utilizar como sustituto, ya que el ajo blanco previene enfermedades cardiovasculares. Este ajo tiene un efecto reductor de la glucosa sanguínea, por lo mismo es recomendado en tratamiento de la diabetes. sirve como antibiótico para luchar contra bacterias e infecciones. Ayuda a adelgazar, ofrece energía al cuerpo, baja los triglicéridos, sirve para el estreñimiento, contiene aminoácidos esenciales para la salud, previene las migrañas y dolores de cabeza. El ajo es una de las plantas con más beneficios para el corazón. Los beneficios del ajo negro son aún mayores que las del ajo común. Se recomienda consumir un diente de este ajo diario en ayunas, tragado o masticado crudo. Si te ha gustado esta información, déjame un comentario o regálame un hola para saber que llegaste al final del vídeo. Dale a me gusta y no olvides suscribirte. Hasta pronto. ¡Gracias!